Buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Tassiel y ya sabéis que en múltiples ocasiones cada vez que utilizo un dispositivo electrónico que me gusta, pues suelo daros mi análisis, mi opinión del mismo. En este caso si se entra en uno de estos relojes que están últimamente tan de moda, que básicamente te avisan de las notificaciones de los dispositivos móviles, tablet y todo eso. Pues bien, yo voy a presentar este que es el que he estado usando durante una... bueno, durante un mes más o menos. Te notifica del calendario, del whatsapp, de los mensajes, llamadas perdidas, de todo. No puedes contestar desde ellos, pero bueno, estoy viendo rápidamente un poquito las funciones que tienen. Yo las voy a comentar ahora también desde el menú del propio reloj y ya luego mis opiniones más detalladamente. Bueno, comentar qué tiene para poder leer los mensajes, los de texto, ¿vale? Los SMS, tanto los recibidos como los enviados. También para marcar, escuchar música, la música del teléfono móvil, ¿eh? No tiene memoria el reloj. Las llamadas perdidas y ya una serie de ajustes del propio reloj, así como para si pierdes el terminal, pulsas y te suena un pitido que es insoportable y lo terminas encontrando. Tiene también para poder ver desde el reloj la cámara del móvil, tanto la frontal como la trasera. Ya un sistema más normal, como viene a ser despertador, cronómetro, podómetro, altímetro, termómetro. Un sistema que es para evitar que estés en plan sedentario, en plan llevas mucho tiempo sentado, levántate ya, que por supuesto lo colocas tú mismo. Y también, no me acuerdo del nombre que recibe, pero es para controlar las horas de sueño. De hecho, yo lo he probado y me encanta. Te despierta más o menos cuando ya cree que ha dormido lo suficiente para que te despiertes con energía y no estés sobando más tiempo en la cama. Y ahora mis opiniones del mismo. Me parece que es un buen dispositivo. Es cierto que lo peor que tiene es la duración de la batería. Es horrible. No va a durar con un uso intenso más de un día. Así que como reloj para usar todos los días, yo al menos no, pero bueno, cada cual tiene a lo mejor otra serie de tareas que hacer. Yo para eso no lo usaría. Es resistente al agua. La parte positiva que tiene es lo del sistema de notificaciones, sobre todo a mí cuando estoy en clase y demás no me gusta estar todo el rato sacando el móvil, sino que ya directamente giro la muñeca y veo si es importante. Si no, pues ya lo miraré en otro momento. Lo de las canciones no lo recomiendo del todo porque suena en plan altavoz. No le puedes poner los cascos. Es decir, si vas a poner música la va a escuchar todo el mundo que está al lado de ti. La calidad es decente, pero bueno. Lo mejor seguramente el precio de oferta creo que suele estar a 25 dólares más o menos. Es un precio muy económico y no tiene mucho que envidiarle a los dispositivos de alta gama. Tal vez no a los últimos que están actualmente ya saliendo a las tiendas, pero bueno, a los otros digamos que no va muy mal. Si tenéis alguna pregunta me la podéis comentar en la cajetilla de comentarios e intentaré resolverla, ya que como comento, pues llevo un mes con él y algo de uso le he dado. Así que un saludo a todos, que vaya muy bien, hasta la próxima, chao.